Personas me decían que cuando quieres comprar una casa, tienes que reportar unos 100 mil en dos años, o sea, en un año 60, en otro 40, 50, 50, pero así como yo reporto, yo lo veía imposible, por lo que te digo. Entonces, por eso son mis preguntas. Hay manera, de la manera como yo reporto, yo hago mis movimientos en la casa, que lo hago bajo, que reporte 30 mil o bajo, no sé, lo que sea. Hay manera de, por ese lado también, poder... Sí, sí se puede. Sí se puede. Suscríbete a mi canal y dale click a esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Yo anteriormente averigüé, ¿no? Antes de conocer y todo, y me dice, si tú quieres... Yo no sé si me estoy equivocando, ¿no? Otras personas me decían que cuando quieres comprar una casa, tienes que reportar unos 100 mil en dos años, o sea, un año 60, otro 40, 50, 50, la cosa. Pero así como yo reporto, yo lo veía imposible, por lo que te digo. Entonces, por eso son mis preguntas. Hay manera, de la manera como yo reporto, yo hago mis movimientos en los taxis, que lo hago bajo, que reporte 30 mil o bajo, no sé, lo que sea. Hay manera de, por ese lado también, poder... Sí, sí se puede. ¿Sí se puede? La forma como te dijeron, si es cierto, es correcta, es la forma tradicional. Tradicional. Este, con los bancos que trabajo, la forma que se podría hacer en tu situación es con una carta de tu preparador de taxis. En la carta de tu preparador de taxis, sí tiene que decir que ganas más, como lo que dijiste, ¿no? Puede ser 100 o puede ser un poquito menos, dependiendo de lo que quieras comprar. Ahora, ese trámite es interno para el banco, no se produce información como el área de eso, solo es para el banco nada más. Es interno. Sí. Entonces, si tú haces esa cantidad, 30 mil o menos, no afecta. No afecta. No afecta. Sí necesitamos los taxis para llenar el archivo, pero con esa carta va a reemplazar esos taxis. Práctico. Ok. Eso no es... ¿No es qué? ¿Eso es legal? Sí es legal, porque lo estamos legalizando. Pero, ¿y cómo tu preparador de taxis, porque supone que él cuando va a los taxis, él dice, sabes qué, yo más o menos, o sea, él más o menos, porque tú sabes que el preparador de taxis va a ser doctorado de acuerdo a lo que la persona le dice, ¿verdad? Claro, correcto. Entonces, ¿cómo encuentras un preparador de taxis que diga, hey, Gloria, sabes qué, puedes decir que hay más? Tienes que saber que te puede ayudar, que te quiere ayudar. Sí, o sea, tienes que hacer algo con uno que conozco. Ah, no tienes pruebas de ingresos. Claro, entonces, lo que es legal, se convierte en legal. Mira, esta forma se hacía antes del 2008, pero lo hacían sin pruebas. Entonces, cuando colapsó el mercado, pues, este, conocían que la gente no podía recuperar su casa porque los pagos eran altos, ¿no? El interés era variado, variable y todo eso. Pero, mira, porque tú llegabas conmigo y me decías, van los 30, hay que ir para una casa, tienes que recuperar 100 mil. Ok, tengo que poner mi papel que ese es 100 mil dólares. Ta, 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 ¿no? Nada más. Pero era un archivo vacío. Entonces, lo que quieren ahorita es juntar documentos. Y hoy en día, todos se cuidan de su espalda, ¿no? Nadie quiere perder su licencia. Pueden hacer cosas que no son. No hay tanto ni el preparador de taxis ni el banco. Exacto. Entonces, así como estoy diciendo, se legaliza. Y no hay ningún problema. Pero lo que tendría que ayudar sería el taxis. ¿Para ver si no se meten problemas a decir eso, a hacer la carta y que no va a hacer nada más? No se va a dar problemas porque no va a llegar al IAREZ. O sea, si el banco llama al IAREZ y dice, hey, pero estos 100 mil en el taxis no dice eso, no va a cruzar la información. Entonces, por eso no llega al IAREZ, solamente es para el banco. ¿Por qué? Sí. Para una persona así que no conoce a un preparador de taxis de confianza. Va a ser un poco difícil, ¿no? Exacto. No es para todos, pero es una opción. Ok. ¿Cuál es tu situación? ¿Tu estatus legal? American citizen. Ciudadano. Ok, perfecto, excelente. Aplica para ciudadano y residente. Solo aplica para ciudadano y residente, nada más. La otra alternativa, si no es eso, porque aquí ya tengo la solución para que puedas calificar. Pero el down payment es 10%. Si la casa vale 300, 30 mil. Es una opción. La segunda opción. La segunda opción es... Antes que siga, o sea, bajo los 360 euros, si él se consigue en las cartas del guardador de alcances, y va con eso, también va a ir con tu taxis, obviamente. Ahí ya subió su, ya subió su down payment a 10% por no tener un buen crédito, digamos. No, no, se tiene mal crédito, no pasa nada. Ok, pero no, entonces, ¿por qué subió a 10%? Oh, eso es una condición en que pide, los requisitos pide, pide algo así, ¿no? Para el caso de... Oh, para el caso de... Tienes que tener un puntaje de crédito mínimo de 680, lo cual sí lo tiene. Tienes, este... Que tener una carta del preparador de taxis, que lo cual sí lo tiene. Vas a decir, ¿por qué? Tienes que tener un 10% de engaño. Vale, claro, ok, entendí. Con esos requisitos, se hace. Ahora, la otra alternativa, si no tienes ese 10%, se puede hacer con un 3.5% también. Ya. ¿Cuál es la condición? Que necesitas tener a un contacto, un amigo, familiar o alguien, que tenga un pequeño negocio. Que tenga un pequeño negocio y que te dé una carta de verificación de empleo. Por ejemplo, si él tuviese un dealer o un restaurante o algo, y él te da la carta, el banco lo que hace, manda a un tercero, que es otra entidad. Esa entidad es de comunidad contigo, y te dice, hey, ¿es verdad lo que dices en la carta que le enviaste? Sí, ok. Son como dos veces que tienen en el proceso. De esa forma, también estamos, lo que dice usted, lo estamos legalizando. Y es válido. ¿Y qué le tiene que decir la carta? Que, por ejemplo, si yo tuviera, yo tengo que decir, habrá un trabajo para mí. Ok, en la carta, no lo hacemos todo. Le damos el modelo de carta, porque muchas veces es muy complicado ser los números. Ok. Solamente le damos para que ponga su filima, nombre y fecha. Entonces, en la carta dice, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hace 30. En la carta dice que en el año 2017, él hizo 100 mil, en el año 2018 hizo 100 mil, y al día de hoy está ganando como unos 80. Ajá. Exacto. Entonces, tu documento, nuevamente, guía aquí, pero es para archivarlo, ¿no? Para archivarlo. Y el banco no le va a afectar a ese empleador, porque no va a costar información con el aderezo. Todo es para el banco. Esa es una opción. Como lo que me dijiste, el preparador de taxes, si es de confianza, yo hago 25, 30, lo que sea, pero si él, bajo su palabra, una carta, dice, no, él hace tanto, lo que yo necesito, con eso también, lo que me estás diciendo, es válido. Ok, o sea que ahí yo ya tengo punto de ventaja por el estatus, por los impuestos, por mi crédito, que me imagino que es bueno, ¿no? Por lo que te he contado. Sí. ¿El 10% de qué? Del precio. Del precio de valor de la casa. Ah, ok. O sea, sube a 330 mil. Ahora, otra cosa. Si uno da un buen enganche, no un down, como le llaman, que eso baja tus cuotas mensuales. Claro, claro, bastante. ¿Qué beneficia, por ejemplo, si está a 500, si yo te doy 100? Ok, claro, solamente el banco le va a financiar los 400 y el pago va a ser más bajo. O sea, de lo que estamos hablando ahorita, en el caso de la carga del preparador de taxes, va a ser un préstamo convencional. Se le llama convencional, este, porque se puede quitar una aseguranza del préstamo. En el otro caso, te entras con el 3.5%, que es con la carta de empleo. Es el 3.5% y el programa se da a Iman FHA. Los son buenos. El primero, te cuesta un poquito caro los closings con la papelería. Y en el segundo, es un poco más barato de la papelería. Ok. Y tú, ¿qué estás esperando? No paguen más renta.